Sujetos desconocidos asesinaron a una madre y su hijo dentro de su vivienda, ubicada en la colonia San Ignacio, en Catacama, Solancho. Las víctimas fueron identificadas como Rubilia Cruz, 52 años, y Roger Flores Cruz, de 22. Testigos del hecho aseguran que varios sujetos armados llegaron a la vivienda buscando un hombre conocido como El Chino, quien se supone es un excuñado de la señora Rubilia Cruz. El hombre no habitaba en la casa y abrieron fuego contra las víctimas. La Policía Nacional detiene a sujeto en posesión de 41 libras de marihuana. El sujeto, de nombre Hugo Fernando Durán, fue capturado en flagrancia, listo para distribuir el alucinógeno. Al detenido se le decomisó un saco de mezcal conteniendo varios paquetes de supuesta marihuana con un valor de más de 40.000 lempiras.